El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo, eso no le quepa la menor duda a nadie, porque si se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol, yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo, eso no le quepa la menor duda a nadie,